Pues ya con nervios, nervios otra vez de ir a representar a Honduras en esta nueva competencia que hay y también voy con ansias, voy alegre porque son experiencias bonitas a pesar de toda la fuerte competencia que tenemos siempre nosotros en Tarima. ¿Qué expectativa le genera llegar a esta nueva participación internacional y por supuesto, pelear la medalla de oro? Pues vamos con todo, siempre lo he dicho que todos los atletas vamos con el mismo sacrificio, pero que sea la gracia del Señor que esté con nosotros para poder traer otra medalla más. Katy, algo importante, la delegación hondureña que nos estará representando también está conformada por dos atletas más. ¿Nos puede comentar al respecto de quiénes son? Sí, vamos tres atletas a representar a Honduras. Está César que va en la categoría Memphis, está Andy también en la categoría de kilos creo. No tengo mucho conocimiento en la de Andy y yo su persona en bikini. Perfecto y también por supuesto lo que viene siendo el mensaje para toda la población hondureña es demostrar siempre el apoyo para el fisicoculturismo y otras disciplinas deportivas. Sí, siempre pues como todos sabemos este deporte es poco apoyado pero es algo bonito. Vale la pena luchar por los sueños, vale la pena ser fisiculturista, vale la pena ir a representar el país. Seguramente muchos niños, niñas también que la ven a usted como mujer ahora en campeón internacional, recientemente lo logró por supuesto en Guatemala, también participaciones en El Salvador, mundial en España. La ven a usted y piensan en querer ser como usted, querer seguir estos pasos y es una meta para ellos poder tener ese espejo reflejándose en usted. ¿Qué mensaje le puede dar para esa juventud que la mira con tanto anhelo? Que sigan luchando, que no es fácil, todo lo bueno cuesta y al final Dios le da la recompensa a uno de toda la disciplina y el sacrificio que hacemos diario.